Por las calles de la colonia San Cristóbal, donde todo transcurre con total normalidad. Donde algún día se volteó a ver a la juventud para brindarles espacios donde poder recrearse con amigos y practicar deporte. Instalaciones y espacios bien hechos, donde solo por muy poco tiempo fueron utilizados para lo que eran. Tristemente ahora luce en total abandono y pasa a ser espacio para la drogadicción. Con la maleza crecida. Los muros rayados, el baño destruido y basura donde se observan prendas femeninas, plásticos con pegamento de color amarillo y papelillo de la quema de cohetones.